¿Para qué regreso? ¿Para cuántos años dijiste que ibas a cumplir, güey? ¡Ya me voy! ¡20! ¡Ah, mames, que Spider-Man 1 es más vieja que tú, güey! Debe usar el dron para localizar una boda. No, de hecho es del mismo, porque Spider-Man se estrenó en el 2002, ¿no? Ajá. Es que cumplió 20 años de Spider-Man. Pues sí, de hecho se estrenó el mero día de mi cumpleaños. ¿Cuántos cumpleaños? Hoy. ¡Ah, perra baja! ¡Feliz cumpleaños, padre! Gracias, padre. ¡Feliz cumpleaños, choncha! ¡Ah, viste cómo le vales, verga! ¡Ya, bebé! ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡20 años, güey! ¡Qué se siente, güey! ¡En el guay de mi cumpleaños! ¡Va, mi hijo! ¡Diabón! ¡Desde que cumplió! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No me funciona de nada! ¡Ya me fue ya el corazón, choncha, güey! ¡Ah, es el daño! ¡No, güey! ¿El pendejo ese del Eduardo? Sí, man. Quiero ver cómo lo matan. Pues ya no, o sea, no... No me emociona, güey. Como antes. ¡Ah, mamá! ¡Pinche amargado, güey! ¿Cómo el choncha es feliz a sus 12 años? ¡En cambio de cargador! Dale, la cara de pendejo que se carga. ¡Tú también! ¡Ven, güey! ¿Choncha es feliz o no choncha? ¡No, choncha! 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 ¡Uy, perra! ¡Quítate, vaca! ¿Para qué o qué? A la puerta, güey. Luego salen cabrones. ¡No, me asiste! ¡Va aquí un cabrón, vaca! ¡Ah, el mozzi, el mozzi, el mozzi! ¡Mozzi, vaca! ¿Qué lado, viejo? No, están dos, güey. El mozzi y el de los lentes. ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Dónde saldrán del choncha? Dos, 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 dos. ¿En el choncha si yo me... En las computadoras y al fondo con choncha, güey. Hay dos defendiendo. Buena, va. Buena. ¡Choncha, tu derecha! ¡Tu derecha, choncha! ¡Tu derecha es en el pasillo! ¿A la derecha? Sí, man. No, se lo alcanzé a ver, güey. Creo que nomás le dio como una agua. ¿Está en el cuarto, viejo? Ah, es que ya puteé tu drone, güey. No se ve, güey. Ya, ya lo montaron, ya lo montaron. Ah, ese murió, choncha. Ah, güey, choncho. Soy un cabrón, chonchaguas. Ahí, a la derecha. ¡Ay, choncha! ¡Aaah! ¡Ay, güey, no! ¡Se va muy raro, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡No, mami! ¿Qué estaban haciendo? ¡Ah, cabrón! ¡No, los pendejos, güey! ¡Estas fueron del 5! ¡Choncha hacker, güey! Hay que reportarlo, güey. Simón, payalo, mandé un clip. ¿Cómo se vio que estaban ahí, güey? ¡Crono, güey! Vamos a intentar otra técnica. Ah, pero nerfieron a la gym, ¿no? ¿No, vaca? No, güey. Eh, sí. Sí, güey. El stun ya dura menos. Y aparte ese güey lleva a guarden. Simón, no va a funcionar, güey. Ya te iguala la finca, güey. No va a funcionar... ¿Te gustaría hablar como el negro, vaca? Viejo Guachame, señor ¿Qué viaste, vaca? Guachame, guachame ¿Qué viaste, vaca? Damás neighbours Está drogado, chinchón Ese lo envío, viejo, no diga con血a Elẹ que etapa cuando toma Ah no man Que esta la verga Que esta la verga tu y puto Si es Fraygelong Hola Mi nombre es Fraygelong Que pedo viejo Ah si va la robo Pon drones aquí vaca Aquí unas balasias Mira Eduardo ya se lleva la robo Y ya no es pendejo Es un dios Soy cocaíno no te los niego si no hubiera salido de sinaloa vaca y estuvieras balas y no pero yo ya hubiera vencido a ver que por mi familia de parte de mi papá a perra vaquita así están aquí hay dos seguidos adentro de dos adentro hay dos adentro aguas vaquita aguas 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 aquí donde estoy marcando en ping 2 si no ya se fue un hombre pero el otro que según yo está aquí no está ahí abajo va acá está atrás y están por ahí atrás sirve para abrir viejo pulero voy a igualar las cosas si choncha corrió güey está allá si está atrás si no güey le dice que se echara a correr güey activo implante ah es que hizo hatch por eso se fue el hot tub hijo de la verga me dio por la ventana la porta me manda al de rey preparada desarme de bomba iniciado protejan el cerax aquí en el pasillo la madre no le dije cámara mi guardia no aparece de pánico guardia no está por atrás vaca no cae en mi claymore por el ojete guardia está aquí viejo donde güey aquí en frente de mi aquí en frente de mi vamos a ver los enemigos una vez vámonos vámonos hay uno va acá y luego lleva por tío pues dije ah es el vaca ni le di yo era bien maldito ya mamón el guardia yo lo había tirado era mía ojete mato al choncha pero yo le di desde siete momentos me chefra y gel me mató a tu underpaw ah no mames también la mate güey es un mugroso dice el choncha ahorita si va a hacer calor pero mañana hola mi nombre es franjel undernesto perez ah que peso porque le pegas a la roca pinche vaco gente nomás güey cheque enfermer merguera con los abuelitos como yo mira el chulian ligando morritas de 20 años eso es todo mi chulian serán tan necios viejo debemos localizar una bomba eh simón pa ya van dos veces porque en una tercera hola si chancho no ya no son canales ahhh putos ya van virgilio donde es donde es oh taller mecanico ay inserción en 10 segundos ay inserción en 5 segundos ah se anda arriba en cabrón vayan hacia una bomba tienen ganas de verlas de vacilado sigan buscando las otras ahora hijos de su puta madre porque me disparan ah le disparó a una vieja pues ese güey que fue vieja puto eduardo me disparó güey apartale su madre ya 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 le disparé yo también viejo no 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 le disparé yo le disparé yo lo voy a castrar al ojete hijo de puta güey es la cura de que yo lo pongo gracias pa hijos de su puta es como voy a castrar güey que le pasa al ojete güey no le llegas dale escana de le voy a mandar un mensaje de que me mata la que sigue el culero tiene unas escaleras güey agua es que puta madre dale puta fraygelón que pedo baja porque le diste al choncha güey le iba a disparar al otro güey este cabrón se me atravesó ese era mi kill culero no te voy a tragar no te voy a tragar ay a la vega mamó fraygelóncito mames este güey dispara muy bien del lado mames qué pedo con este güey ya te escuchó pa que se cure el puñetas ahí está la que cura ah no lo curó no está cargada no está cargada no pura gente morena no pura gente morena güey ah güey a la overga atrás izquierda atrás ajá atrás izquierda era haciendo puntos creo que le gusta ver así ah ay casi güey no mames güey no mames güey es la cara es una chida esa arma quizá la otra galsita tenía razón güey bueno viejo lo van a matar nosotros no podemos hacer nada no hay pedo güey que me mate el joto güey porque la gorda me mató ese no lo vi güey como te mató es que este güey se me atravesó cuando le iba a disparar al pinche vigil güey y este güey dijo yo quiero la kill y se atravesó ya tenés entrado al pinche vigil viejo entre saja y oreja y este güey dijo es mío es mío es mío y que se lo llevo a la verga ah no mames va a hacer a caveira me va a balancear con caveira que me va a la cena y perdón no me mandó mensaje quería pelear che mandale la verga hace que le metían güey pues me disparó de la nada el mierdero al viejo lo iba viendo güey como dijo lo había bien decidido corriendo a matarlo yo no fui güey yo nomás entendí lo voy a castrar y tal bueno espera de lado güey ese güey se cruzó en mi francazo güey yo inocentemente le iba a dar un susto pero ese güey se cruzó monta el joto para que me mate a ver si no me mata a mí no porque nada más puede matarnos uno de nosotros Simón mátame mátame ¿dónde está el pinche mátame culero mátame mátame güey mátame culero mátame güey mátame ah no mames no sé no me quiso matar bueno voy a poner las curas antes de que me mate ah mato a la vaca ¿y por qué a la vaca? ¿por qué te mató a mí güey? ¿qué pedo vaca? no sé estación colocada ya ves güey fuiste tú sí la neta sí él supo que el francazo ya no quise güey fue un error soy humano y me equivoco pero lo de la vaca sí es criminal ya lo sé no sé por qué te fue a matar yo le dije me va a matar a mí che vaca culero ah mira esta no me la sabía es un animal de la grada es un animal de la grada es un animal de la grada mándale jjuan ah no mames no mames la maru trepó el pinche piso güey me morí che vato sortudo buena no mames no mames no mames ¿quién le salió güey? ay nosotros matando los cogetes son que quede claro que fue el vaca güey ¿tú viste? ese era el bifido Eduardo sí la neta sí güey que le hizo nada güey che vaco gente ah eran un ranker ya nos suben a 35 puntos ya nos quedamos en plata a mí 34 sí señor si vaca ¿cuántos putos te sube o qué? te subía de a 100 no güey casi casi sí mompa cuando eras guapo ya no nos subía era de 35 güey al vaca le dio 2 puntos güey por matar al equipo ¿es fuga viejo o no?